Calor, calor, hace mucho calor. Vamos a poner un ratito el aire acondicionado, aprovechando que ya están por las 6 de la tarde. Le voy a poner Dorae, es dry, secar, básicamente que saque la humedad del ambiente. Buenas tardes, mi nombre es Grisel, soy mexicana, vivo en Japón, y bueno, te invito a que veas mis videos. El día de hoy quiero platicar sobre los alimentos que hice, todavía no los elaboro. Quiero platicarles sobre unas compras que hice para mostrarles, por ejemplo, la preparación, ellos cómo no los preparan, y aparte unos contenedores, unos recipientes que son bellísimos, que parecen alajeros, pero quiero mostrarles su uso. Y aparte quiero hablar de una página en YouTube donde pueden aprender japonés y por qué. Y el por qué se la súper recomiendo. ¿Vamos? Bien, esta es la página de internet que les quiero recomendar, que es de un japonés que vive en Saitama, que se llama Michi. Michi tiene una página que se llama Aprender Japonés Fácil y Rápido, quizás. La verdad es que estoy súper sorprendida e inclusive agradecida con el trabajo que ha subido profesional. No te hace perder el tiempo, trata de hacer al menos, y por sobre todas las cosas es muy, muy serio. Hay una parte muy difícil que yo tengo, a la que me tengo que enfrentar cuando mi hijo me trae tarea, que es Cotowaza. Cotowaza es, son proverbios, en México los llamamos dichos. Los dichos, los proverbios, se construyen a través de la cotidianidad, se construyen a través de, ¿cómo les explico? Los dichos, los proverbios, reflejan la idiosincrasia de los individuos, de las comunidades, y también su cosmovisión, su visión, su cultura. Los dichos se construyen a través de la repetición. Entonces, muchas veces cuando mi hijo trae tarea de Cotowaza, tienen su diccionario, pero muchas veces lo que ahí está explicado no alcanza. Y yo he visto a las madres de los compañeritos de mi hijo llamar a sus madres, es decir, las abuelas de los compañeritos, para que los ayuden a descifrar. Entonces, por favor, les recomiendo mucho esta página de Michi. Por favor, si ven sus videos, denle me gusta, porque no es posible que solamente tengan 927 vistas y 52 likes. Y los suscriptores son poquísimos, ¿no? Obviamente, necesitamos que la gente se sienta incentivada, ¿no? Este, animarlos, darles fuerzas para que hagan su, su, este, su trabajo. Bueno, entonces, bueno, ya les dejo aquí. Vamos a cerrar. Michi, mil gracias. De verdad, mil gracias. No tengo el gusto de conocerte algún día. Este, iremos a Saitama. De hecho, he pasado muchísimas veces. Pero, bueno, recomiéndame algo que hacer por allá. Y este, y me quedaré. Bye, Michi. Bien, ahora vamos con lo nuestro. El día de hoy voy a hacer las compras a una tienda que se llama Seijo Ishii. Ahí ya les había comentado en otro video que yo compro por lo general la carne. En los supermercados, cuando vas a la carne, por ejemplo, el Seijo Ishii te pregunta si quieres este tipo de gel para conservar, mantener en buen estado óptimo la carne, ¿no? Yo les he dicho que sí. Pero en otros supermercados, tú lo puedes hacer manualmente. Ahí dice service. O sea, gratis. Tú lo puedes hacer o en algunos lugares tienes que depositar 10 yenes y te sale el hielo seco que puedes utilizar. Bien, como ellos hicieron su esfuerzo para que mi carne se conserve, yo no lo voy a arruinar y la voy a meter enseguida al refrigerador. También compré estas bellezas. Esta col, que en algunos países la llaman repollo, por lo menos en Puebla la llamamos col. Y esta lechuga. En México la llamamos lechuga romana. La que es larga es lechuga orejona. Esta lechuga es mucho más dulce que la lechuga orejona. Bien, ahora vamos con lo siguiente. Con la, digamos, la perla de este video. ¿Ven estos cosos que están aquí? Si no supieran para qué son, ¿cómo los utilizarían? Yo la verdad, que si nunca me hubieran explicado cómo, hubiera, los utilizaría como alajeros. Aquí pondría mis anillitos, tal vez aquí mis aretitos, qué sé yo. Bueno, miren este. Hay de infinidad de tamaños, de presentaciones, etcétera. Yo tengo estos tres, tenía únicamente esto. Y alguna vez en un bazar me encontré este otro por 200 yenes y lo compré porque pensé, bueno, así ya tengo el par. Porque algunas veces el umeboshi, dos tipos de umeboshi, bueno, me gustaría que estuvieran en, hay un umeboshi salado y un umeboshi un poco dulce que dice con miel. Entonces me gustaría que estuvieran cerca en la mesa. Este también es muy bonito, ¿sí? En Japón los trastes, los utensilios son diferentes. En Japón la presentación de los alimentos es también un arte, ¿sí? Es, Japón es el país de la belleza. Si me pidieran definir qué es Japón en un concepto, por ejemplo, estético, bueno, no sé, yo diría, no sé, tres conceptos. Yo escogería, primero, nobleza, belleza y perseverancia. Esto se coloca sobre el arroz. Todo esto que están viendo aquí es dulce, ¿sí? Aquí tenemos pescado. Tenemos algunas semillas, tal vez sea almendra. Aquí tenemos otro tipo de pescado, si ven es más largo, más grande. Y también tiene otro tipo de semillas. Me parece que tiene igual nuez. Tiene nuez, es nuez. Sí, todo es con nuez. Y aquí tenemos únicamente nueces. Todo esto es dulce. Entonces, si lo vamos a servir, como estamos en verano, vamos a preparar la presentación. Vamos a colocar esto. Uy, esperen que hay que acercar las cosas. Bien, chicos, no me da el tiempo para mostrar cómo voy sirviendo, pero además es lo de menos. Ya tengo aquí todo. Imagínense esto en la mesa, ¿sí? Vamos a quitar este de aquí. Y la presentación, ¿no? Al momento de la estapa. Para colocar sobre el arroz. Mil disculpas. Me despido. Mil gracias y nos vemos pronto.